¡Gracias! Estos son preciosos, estas subidas Es majestuosa, ¿eh? Aquí las que nos pasaban en la ley Yo me damos pequeñas, pero son bien para arriba En la época de la Semana Santa No sé por qué me imaginaba esto Subiendo al cielo Bueno, mira, eso ya sabe ¡Gracias! Claro, pero aquí estamos ya al sustrá Sí ¡Gracias! 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 de estos. Adiós. 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 Perdón, ahora ya. Perdón, ahora ya.